Concejal Cecilia Gori, concejal buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sabemos que está preocupada por uno de los temas que hemos tratado durante la semana pasada que tiene que ver con los geriátricos en la localidad del Bolsón. ¿Usted pudo investigar un poquito más y a qué conclusión arribó? Sí, nosotros sabemos de que es una necesidad y es un servicio que el Bolsón no debe contar, mejor dicho. ¿No? Sabemos de que hay muchas familias que por una cuestión de toda la actividad laboral y por la necesidad de tener a los abuelos en buenas condiciones. Pero lamentablemente en Bolsón todavía no hay una legislación que reglamente la instalación o la habilitación de geriátricos. Nosotros sabemos de que en este momento creo que hay tres geriátricos, hay tres casas y que sean adaptados a que puedan vivir los abuelos con dificultades motoras, con dificultades con enfermedades. Entonces, lo que nosotros necesitamos es justamente ver la posibilidad de reglamentarlo. Pero para eso también necesitamos la pata de salud pública, porque evidentemente nosotros podemos habilitarlo comercialmente, pero un geriátrico implica toda una infraestructura de salud y de acompañamiento, de enfermería, a lo cual tendrán que estar habilitados correctamente. Así que con la Secretaría de Comercio estamos trabajando justamente en este tema... ¿Está bien, verdad? Estamos trabajando en este tema justamente para que se podamos establecer algunas condiciones de habitabilidad, de habilitación, pero además compaginarlo con salud pública, porque sería imposible definir esto en soledad, el municipio solo, ¿no? Así que bueno, están básicamente trabajando en poder darle un marco de condensión y que finalmente sean habilitados como corresponde. Como corresponde y que tengamos la seguridad de que los abuelos en esos lugares, que son emprendimientos privados, estén realmente con toda la seguridad. ¿Han hecho algún tipo de control? ¿Lo han comentado usted desde el área de inspección de comercio? Si las medidas de seguridad básicas se cumplen, ¿cada cuánto controlan este tipo de lugares? Sí, en realidad hay preocupación de parte del municipio por la responsabilidad que le compete y también hay preocupación por las familias que tienen a sus abuelos en esos lugares. Me parece que hay que unir todas estas preocupaciones y realmente ocuparnos y justamente tener la seguridad de que tanto los abuelos como las familias como los propietarios de estos lugares hagan las cosas bien. Gracias.